Bienvenidos de nuevo a la franja informativa de Directo Bogotá, el noticiero joven de la capital que ha sido pensado para ustedes. A continuación los titulares de Directo Bogotá con toda la información más relevante de la actualidad. Quédense con nosotros. Comienza proceso de reubicación con la comunidad de la vereda de Los Cerezos. Según el último informe de ANIF, la economía colombiana cierra con un crecimiento del 2,5% mejor de lo que cerró en el 2017. La Casa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres lucha por defender los derechos de la comunidad femenina. Se inicia el desmonte de las rutas provisionales del sistema integrado de transporte público en la ciudad. Distrito ahora antiguo en Museo de los Niños, luego de más de cinco meses de remodelación. Se inauguró la exposición que reúne obras artísticas de comunidades indígenas americanas. En la vereda Los Cerezos habitan más de 12 familias que concertan con la alcaldía un proceso de reubicación. La alcaldía anunció el desalojo de la comunidad en la vereda Los Cerezos de los Cerros Orientales por estar ubicados sobre predios pertenecientes a la empresa de acueducto. No nos han hecho propuestas de una reubicación, de una vigilancia como celadores aquí de este cerro, ni nos quieren apoyar en nada. La empresa de acueducto y alcantarillado pretende rescatar estos predios. Se inicia una querella de amparo policivo ante la alcaldía local de Santa Fe, argumentando que esta comunidad es invasora. A pesar de que el proceso lleva más de 15 años y no es la primera vez que notifican el desalojo, el acueducto afirma que la salida será consensuada. Simplemente socializar con ellos la problemática, que hay unos cerros, que hay que protegerlos, mirar cómo se les da una reubicación. La comunidad espera la respuesta de la alcaldía para su reubicación. Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, la economía colombiana está en recuperación. Hay incertidumbre por el proceso de paz y las elecciones presidenciales. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, lanzó un informe donde se evidencia la disminución del índice de confianza del consumidor en el primer trimestre del año. Nuestras proyecciones basadas en indicadores líderes que ANIF realiza muestran que el primer trimestre habría cerrado con un crecimiento cercano al 2.5%, lo que muestra alguna recuperación, sin embargo la recuperación es lenta. La disminución en los índices de confianza del consumidor es algo que esperaban los empresarios y analistas. Estamos en un año electoral, un año donde están esperando que se materialicen todo el tema del proceso de paz en Colombia. Creo que todavía hay incertidumbre en los mercados internacionales y eso hace que las personas todavía sean precavidas, sean cautas en la inversión. Sindicatos afirman que las ganancias económicas solo van a los empresarios del sector bancario. La situación de todos los trabajadores no ha sido fácil. La mayoría de la economía en nuestros países latinoamericanos, y en especial Colombia, tienen una significación importante porque dependen, ¿cierto?, de las orientaciones que dicten el Fondo Monetario Internacional. Aunque la recuperación de la economía del país avanza lentamente, según ANIF, se proyecta un crecimiento del 2.5% para este año. En Bogotá existen espacios para que las mujeres conozcan sus derechos, se apropien de ellos e inicien o continúen la construcción de su autonomía. En 20 localidades de Bogotá existe una Casa de Igualdad de Oportunidades para las mujeres, donde ellas son protagonistas de espacios donde son escuchadas y orientadas por profesionales. Con un modelo de atención privilegiado, donde las mujeres pueden ir por atención psicosocial y socio-jurídica sobre cualquier inquietud que tengan. Además de estos servicios, las asistentes también podrán contar con un espacio de aprendizaje donde se podrán sentir útiles por medio de la realización de manualidades y productos elaborados por ellas mismas, así poder lograr una igualdad de oportunidades. Empoderamos a las mujeres en el ejercicio de sus derechos, de sus malestares emocionales, por el hecho de ser mujeres. También acompañamos, por supuesto, a las mujeres víctimas de todas las violencias que existen. Cada casa cuenta con cinco profesionales en los que se destacan un psicólogo y un abogado, quienes cumplen con los papeles más importantes, brindando un acompañamiento a estas mujeres. No solamente en el ejercicio de sus derechos en el tema asociado a violencias, sino en el tema asociado a participación, a economía, a distintos elementos que sean importantes para ellas y adicionalmente espacios de disfrute, de esparcimiento. Hasta la fecha, más de 43.000 mujeres se han visto beneficiadas con esta iniciativa. Con el desmonte de las rutas provisionales de SITP, que operan en siete localidades, se ven afectadas al menos 600.000 bogotanos. Empezó el desmonte de las rutas provisionales de SITP. La gerente de Transmilenio, María Concelio Araujo, anunció que con esto se da cumplimiento a la resolución 049 del 2014, que exige un desmonte gradual, sin afectación a los usuarios. Sin embargo, el distrito afirma que no existe un plan de contingencia. Nosotros, naturalmente, vemos con excesiva preocupación que no se ha tomado en serio no solo el hecho de la orden administrativa por parte de la autoridad, que en este caso es la superintendencia, sino que, por supuesto, tampoco se ha generado un plan que le permita tener una certeza a los bogotanos sobre qué pasará ante el desmonte de estas rutas provisionales. En total deberán ser desmontadas 29 rutas, de las cuales hasta ahora se han desmontado solo 11. Las primeras zonas de la ciudad donde se inició el desmonte son Fontibón, Suba y Perdomo. A causa de la falta de planeación se han visto afectados más de 60 barrios, sobre todo personas de la tercera edad. Pues a mí me parece sumamente malo porque empieza a escasear más el transporte, no solo que es pésimo. De acuerdo con Transmilenio, el desmonte implica la salida de circulación de 5.512 vehículos, los cuales deben ser chatarrizados. De estos, 4.716 operan en el provisional. El costo total del desmonte del esquema provisional es de 900 mil millones. El ahora Parque de los Niños hará parte de la red de parques del IDRD con un enfoque principal hacia el desarrollo psicomotriz y físico. Cuando se ha administrado durante 30 años por el sector privado, el Parque de los Niños llega con tres pilares básicos que le apuntan a complementar la educación de niños entre los 0 y 12 años. Los tres principios del instituto, que es primero que haya una actividad física constante, segundo que haya una integración social y lo más importante que quede un saldo pedagógico o una enseñanza. El parque tendrá nuevas atracciones y actividades con un enfoque hacia el desarrollo psicomotriz y lógico de los niños. Para esto el equipo técnico se ha capacitado en diferentes áreas. Constantemente estamos desarrollando nuevos planes de acción, nuevas estrategias para el parque y por ende siempre permanecemos en capacitación. El parque dispone de 20 estaciones especializadas en cada uno de los sentidos y que son apoyadas por distintas dependencias de la Alcaldía de Bogotá, como IDARTES, el Acueducto y el IDRD. A futuro tenemos contemplado la construcción del nuevo parque, un espacio que permitirá que los niños desarrollen todas sus habilidades físicas, sus habilidades cognitivas y sobre todo que puedan compartir en familia. Hemos llegado a tener hasta 800 visitantes en el día, sobre todo los fines de semana. La inversión estimada para la aplicación y posible reestructuración del edificio sería en principio de 17 mil millones de pesos. La exposición Soberanía Visual se inauguró el 11 de marzo para la apertura del quinto encuentro continental intercultural de literaturas amerindia. La exposición muestra un encuentro comunitario entre los pueblos indígenas de Colombia, México, Guatemala y Perú y busca la reivindicación de estas comunidades. Está presente el pueblo maya sutujil, la comunidad purépecha mexicana pero también presente en los Estados Unidos, la nación inga, la nación camsá, la nación muru y huitoto. La crítica de los extractivismos, las escrituras propias y el canto de las aves son los temas centrales que reflejan las obras. Es una denuncia a toda la legitimación por parte del Estado de la explotación de estos ecosistemas que son muy importantes para la vida. Videos, lienzo, intervención sobre tela, plantas medicinales, fotografía y tejido son los múltiples planos utilizados por los artistas en las obras expuestas. Tenemos que estar como una actitud de diálogo y abiertos a expandir nuestros límites y como romper esos estereotipos de la ciudad, del campo y de las comunidades. La exposición estará abierta al público hasta el 4 de mayo y puede ser visitada hasta las 8 de la noche en el edificio de artes de la Universidad Javeriana. Esto ha sido todo por hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Esta y otras emisiones pueden ser vistas en nuestra página web directobogotá.com Muchas gracias por su sintonía. Cualquier comentario o sugerencia puede ser remitido a moralesm.edu.co Hasta pronto.